Yo, ¿qué pasa? Soy Kri, pues aquí estamos en una partida todo fresca de Rainbow Six y pues es una partida de la noche y pues simplemente grabé las voces de Valiant y mía con el botón Chare y mi voz se escucha raro porque es el micro de los cascos y pues en la última ronda no se grabó con el botón Chare para grabar las voces así que lo que hice pues grabé mi voz solo, solo se grabó mi voz con la capturadora así que nada, por si veis pues la voz diferente, ¿no? la nota es diferente así que nada, disfruta la partida porque creo que es buena, es muy buena así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias ¿ underscore Eitherが? 10 segundos at expect Biblioteca,nose en unapse foolish y es un approachable de desarrollo y sabemos qué pasa Tengo que tener cuidado con las trampas Vamos a entrar, pero no creo que sea buena opción Vamos a entrar Para arriba Sí, es buena opción porque está del lado opuesto Voy a poner carga por aquí arriba, así puedo ponerla Allí donde está la bomba No te he dejado de ahí, ¿no? No, ahí Pero por aquí a ver si hay alguna ventana, espérate Ahí sí, tío, a ver, tengo Mucho cuidado No hace falta que te pongas justo Dentro de la ventana para poner la carga, ¿sabes? Puedes poner un poquito más arriba Joder, puto inhibidor, tío Han roto, han roto ventana ahí, cuidado de aquí Inhibidor, aquí no Ábreme esto No, 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 abro, abro, ¿dónde? Vale, voy para allá ¿Dónde te abro? Está abierto ya Vale, vivo contigo Vale, por ahí no se puede entrar Me guin truco que caes y deja pulsado el... Ahí está Ah, no, soy ruido, ¿sabes? Cuidado con las trampas Que lo sepas Creo que he visto a alguien No Por aquí no veo huellas Pero bueno Ha podido pasar y ya han desaparecido Ya he mostrado mucho Vale, ahí está la puerta de la forma Cuidado, escuchado, pasados A esconder, voy a tirar un dron Tira un dron, tira un dron, tira un dron, espera Lo he tirado yo Vale, vámonos dos Está abierto la puerta, han abierto la puerta Está ahí, veo los pies No la voy a marcar Porque aquí hay una mira Si no hay nadie Eso podemos avanzar Lo que a veces por donde podemos poner una carga A ver, si abro la puerta Si abres Espérate, espérate Sal, 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 sal Del ron Ve agachado Ve agachado la puerta Yo te digo Espérate, pues está apuntándote Espera Ahora ya Ya puedes poner la carga Se han girado Voy, voy, voy Estoy andando para allá Espera Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me han rompido Es mi Buenísimo La has derribado, la has derribado La has derribado ¿Qué? La has derribado Hay otro al lado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Muerto El otro está aquí Se ha cambiado, se ha cambiado de lado Cuidado No te pongan en el mismo sitio que yo, cabrón ¿Quién mirando para atrás? La puerta de atrás Por si vienen por detrás Vale, mirad la puerta Eso ha sido buena, eh Hemos entrado Hemos entrado ahí Sí, porque si llegas por los otros dos compañeros No se me quede Hombre, no, estamos como enlincados con ellos Así que Mira, esa ha cargado La habrá destruido porque la habrá disparado algo Aparte, no te deja ponerlo encima Esto También no te deja ponerlo encima No me deja poner ni los pinchos Yo creo que están bien puestos los inhibidores en todos lados A los veo bien puestos A los veo bien puestos Hay que fortificar aquí, tío Nadie fortifica Voy, voy, voy Que tal, yo no puedo poner No, o sea, no No puedo fortificar poner los destos, tío ¿Dónde? Ahí, en la madera ¿Qué atrás, no? ¿Es como has dicho? Madera Ya, pero si yo me dedico a poner los destos No puedo poner No, eso sí Pero primero el mute Después fortifica madera, tío Pues sí, que traerme un puto recluta Que te vas parado, tío Es que, dame Aquí, no No cierres todo, coño Quita esto, hombre Estamos aquí todos encerrados Coño No me tengo que salir de aquí, eh Yo aquí no me he quedado Bueno, yo no me quedo, yo no me quedo ya adentro Vamos, yo me he quedado por aquí En la puerta esta de aquí Me está viendo el jackal Me está viendo el jackal Me está identificando Me está identificando Sí Identificando el jackal Tengo, 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 tengo aquí Tengo aquí, tengo aquí Ayuda, 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 ayuda Se está identificado Porque está cerca, tío Está todo cerrado De todas formas, por aquí Vale, vale, vale Esto, vengo Hasta aquí A ver si sale por la puerta Arriba, muerto El compañero de todas formas Está apuntando a la puerta Muy bien Yo voy a cubrir por arriba, ¿vale? De todas formas Me voy a cachar aquí Que no me ven Y... A ver si veo algo por las cámaras Pero creo que no Me están encerrando aquí, tío No, no veo nada por las cámaras, tú Me veis un tío Me la he jugado ahí Por ahí iba a por él O sea, coja Me la he jugado No, tío El fuse, macho Si es que te me han encerrado, tío Si es que me han encerrado Los compañeros, tío Y no podía salir Está el fuse Cuidado que está el fuse Al lado de la donde yo muerto O sea, ojito El de todas muertes Es que no sé Sistema de defensa activo Si, ya van a matar un compañero Uff Están, están, están Mira Es que Uff Baja, baja Daquiri, baja Están ahí Los dos que quedan Te cuidan de estar ya acá, ¿eh? Aquí abajo Si, por ahí están El compañero está de arriba Aquí adentro, me imagino, ¿no? Si Está en la habitación Andando y todos muertos ¿Os lo quedó yo y él? Si Ahí donde yo he muerto He visto el fuse Pero Bueno, te has cargado el jackal Y el fuse está por ahí también Es que esta habitación No me gusta nada Porque Está súper abierto Y no veo nada Y las cámaras no Es que digamos Es que no sé dónde está A ver Me ha metido Vale Tienes ahí enfrente Bueno, nada Bueno, bueno Madre mía, tío ¿Tú te puedes creer Que salgo para afuera, tío? Estaba encerrado por un lado Y por otro, tío Me han cerrado otra vez La puta puerta La abro y me la vuelven a cerrar, tío Rompela, cojones Madre mía La tienes mano, ¿eh? ¿Cómo la voy a romper? Si me estaba apuntando por los dos lados, loco Si me... ¿Qué? Si... Si ponerme jackal Para leer O el... El... ¿Qué quieres? Dije Ponte el jackal Porque... Con los dos que llevamos Vale ¿Por alguno mejor, sabe? Sí Ahí estoy Estaba guardando Con el char de lagos, ¿eh? Miento por aquí abajo, ¿ves? Vale, están aquí abajo La cocina esta, como se llama A ver si puedo Encontrar a todos Vamos a meter por aquí A ver Hay que tener cuidado con la frost Que puede poner trampa de esas Y... Nada Creo que... Voy a entrar por arriba Como antes Y de ahí vamos bajando En vez de entrar a saco Aunque el force No es por ahí va Vamos por arriba Creo que es la mejor, sí Debería haber gente aquí Pero bueno No me lo sabe Pisadas no veo En esta sala puedes mirar Fuse, ¿eh? Que hay madera Y encima estamos encima Dale, dale Recurro a la puerta, dale Dale, dale Dale ¿Veis? Bueno, pues si estás derribando Pues... Vamos ahí Vamos a saco Mira, ahí he escuchado Un grito El compañero no se une Cuidado que hay muchas pisadas ahí Voy a abrir Esta la mira aquí ¡Hostias! Gol Culpa mía Me he quedado ahí Rampanado con Con la ventana de la mira Culpa mía Ahí hay pisadas Pero... No son flechas Mira afuera Abro eso Mi compañero Y me meto con él La cámara Ahí está en la autosala Enfrente Y el regador ahí ¡Hala! ¡Buf! Vale, justo ¡Listo! Bueno, mía Le hemos remontado ahí Todo fresco, ¿no? ¡Hostia, tú! Bueno, hemos entrado Dicho 0-2 Y esto me ha perdido ya Que... ¡Pero no! Encima no sé cuántos Se he matado Hasta el final Pero bueno ¡Partir acá, fresca! La remontada de 0-2 A ver cuánto ha quedado 10-0 Todo fresco ahí, hombre ¡Jajaja! ¡Dale! 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 ¡Dale!